Any way you want it, that's the way you need it, any way you want it She loves to laugh, she loves to sing, she does everything She loves to move, she loves to groove, she loves to love the bass It won't be long Como destino Rosario cumple y aquí estamos en pleno entrenamiento de las leonas Rumbo al mundial que se disfrutan en Rosario Y en esta tercera escala, ¿qué vamos a tener, Gastón? Los secretos de Noel Barrio Nuevo en el córner corto y además vamos a hablar con la persona que la formó, que es Jorge Lombi Y desde Rosario, justamente desde el lugar donde se va a jugar el mundial, ¿qué más vamos a tener, Tomás? Vamos a tener la palabra el intendente de Miguel Lipschitz, que nos cuenta la importancia que tiene que las leonas jueguen justamente en esa ciudad Esto es Destino Rosario, tercera escala Un saludo a toda la gente que está viendo Destino Rosario El último Champions Trophy quedó más que evidenciado la importancia del córner corto para el juego de Argentina, ¿no, Gastón? Sí, y para eso vamos a hablar con la especialista en este equipo, Noel Barrio Nuevo Y la persona quien le enseñó a hacer este tipo de ejecuciones, Jorge Lombi Creo que a partir de lo que Jorge me enseñó, yo empecé a desarrollar el tema de la arrastrada Fue un gran maestro Y nada, bueno, con entrenamientos creo que se va perfeccionando cada vez más Esto abre muchas preocupaciones a los equipos rivales Ya Noel puede volver a repetir en el mundial si hace un gol el mismo tiro o no Y esto es un gran problema para cualquier técnico que quiera analizar a Noel para el arrastre Con lo cual el avance que ha hecho o la madurez que ha tenido ella misma de hacer un golazo arriba Porque la verdad que, bueno, la defensora se la toca, pero se estrella arriba y quedó espectacular el gol Y el segundo abajo, bien marcado abajo a la tabla, es decir, madre mía Bueno, les mando un beso muy grande a todos los que miran Destino de Rosario Y como dijo Fito Páez, Rosario siempre estuvo cerca y allí estuvo Tomás Bense ¿Con quién estuviste, Tomás? Estuvimos con el intendente, con Miguel Diffis, que nos habló sobre la importancia que tiene el mundial Y el impacto que va a tener en la ciudad Esto es lo que nos dijo Yo creo que primero nos deja un estadio nuevo que a partir del momento que termine el mundial Va a ser administrado de manera conjunta entre el municipio y la asociación Rosarina de Hockey Por otro lado, desde el punto de vista de la ciudad, también un posicionamiento importante Desde el punto de vista turístico, por toda la movida que esto genera Calcular que son 12 equipos con todas las delegaciones Con todo lo que es la prensa, todo lo que se mueve alrededor de un evento, estas características De manera, las percusiones múltiples Se terminó el entrenamiento de las leonas y se termina este tercer capítulo de Destino Rosario Pero sin duda sabrá más Sí, es verdad, Fer, tenemos mucho más material desde la ciudad de Rosario donde se jugará el mundial ¿Y qué más vamos a tener, Gastón? Carlos Rete iba a analizar a los 5 rivales del grupo B del mundial Esto fue Destino Rosario, tercera escala ¡Dúbli, pegaron!